Doctor Freddy Aponte, gracias a Radio Bacana. Sí, efectivamente, Fundación Caje, considerando la triste realidad que han vivido los cabildos, los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales en lo que respecta a una verdadera gestión, a una verdadera administración de su rol como legisladores, como autoridades, hemos considerado oportuno llevar a cabo un importante programa de capacitación de alto nivel dirigido a las autoridades electas. Este plan piloto de este proyecto se preveía hacerlo solamente para la provincia de Loja y Zamora, pero este programa se ha extendido a nivel nacional. Hemos contado con la participación de 44 autoridades electas de la ciudad de Loja y Zamora y de la provincia y 122 a nivel nacional en modalidad virtual. Este programa tiene como propósito el haber transferido conocimientos que orienten a la toma de decisiones de las autoridades hacia el desarrollo económico, hacia el desarrollo social, hacia el desarrollo ambiental en los territorios para beneficio de la ciudadanía. No olvidemos, doctor Freddy Aponte, que hoy renace una esperanza de los ciudadanos hacia los gobiernos locales y provinciales. Hoy renace un voto de confianza y tiempo de gracia para que ellos demuestren que dentro de su plan de acción van a cambiar la realidad de una parruquia, de una ciudad o de una provincia. Y entonces nosotros hemos invitado a speakers tanto internacionales, nacionales y locales que tengan conocimiento, experiencia sobre todo, por ejemplo, en el primer tema, lo que es procedimiento parlamentario, que tengan un conocimiento de lo que es una sesión inaugural, una sesión ordinaria, una sesión extraordinaria, tipo de votación nominal, secreta, votación directa, cómo dirigir un cabildo y no ver el circo que siempre se ha presentado en el país. El segundo tema ha sido sobre presupuestos participativos. El tercer tema sobre planificación y ordenamiento territorial. Aquí estuvo presente el arquitecto Fernando Carrión Mena, un destacado especialista en temas de territorio y de seguridad. En temas municipales, de municipalidades. Así es. Y de patrimonio, creo. Así es. Muy comprometido con eso. Y dudablemente, legislación y fiscalización establecidos en la Constitución, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y este sábado, que terminamos, y lo invito cordialmente para que usted converse con los alcaldes y autoridades electas, se llevará a cabo el último programa que se lo denomina Programa Municipios Transparentes y Abiertos, ¿no? Gobiernos Abiertos, donde haya un acceso libre de la información, donde usted quiera conocer cuántos contratos se están adjudicando y que estos municipios sean transparentes. Esos han sido los módulos, han sido los temas, han sido 44 horas académicas que han recibido cada sábado en las aulas de la Universidad Nacional de Loja, un programa que ha sido balizado por la UNL y el Consejo Nacional Electoral, y que no les ha costado un solo centavo a ninguna de las autoridades electas, porque somos conscientes de que estuvieron muy gastaditos de plata, ¿no? Y este es un plan piloto y esperamos y aspiramos de que el resultado lo veamos a corto, mediano y largo plazo. ¿Hubo respuesta de ellos? Indudablemente. Ah, eso es una buena señal. 44 autoridades electas de la provincia de Loja y 122 a nivel nacional. ¿Esto era a nivel nacional? Sí. Ya, sí tenía esa cobertura, ¿no? Pero muy interesante, con que vaya la mayor cantidad de gente de Loja, a nosotros nos va bien, estaríamos bien. Que se entiendan, porque ciertamente lo que usted dice, llegan algunos cero conocimiento de procedimientos municipales y ahí es cuando comienzan a patalear. ¿Por dónde vio usted que había mayor requerimiento, inquietudes? ¿Por dónde cree que se canalizaba esa demanda? ¿La necesidad de saber algo? Primero, que las autoridades deben tener mayor conocimiento, mi querido Freddy, sobre determinar ventajas comparativas y competitivas en cada uno de los cantones, que muchos alcaldes electos y presidentes de juntas parroquiales poco conocimiento lo tienen. Segundo lugar, que necesitan ellos contar con un equipo técnico de alto nivel de profesionales, con gran experiencia y distintamente de cualquier partido que estos sean, porque esta es la clave para ejercer un buen gobierno local o provincial. Sí, pero eso no lo hacen. Por eso le preguntaba que por dónde iban más bien las inquietudes que ellos... Ellos lo que necesitan, sí, indudablemente tener cooperación internacional. Ellos requieren eso urgentemente, pero mientras un municipio... ¿Por qué le apuntan a la cooperación internacional? Casi todos le apuestan a lo mismo. ¿Por qué? Es como un tema de un denominador común de interés. ¿Por qué? Porque ellos creen que... Y les damos la razón porque sienten un presupuesto demasiado limitado, donde más tienen que cubrir gasto corriente que gasto de inversión. Operativo, claro. Y que entonces... Pero aquí hay una condición sine qua non, de que si usted no tiene una ordenanza por lo menos que le permita transparentar, que le permita hacer un gobierno abierto, que le permita practicar acciones transparentes, honestas al interior del cabildo, que le permita adjudicar un contrato, pero con la mirada de todo el mundo, pues entonces cooperación internacional le dice, no, no queremos trabajar con usted, pero si vemos un gobierno abierto, transparente, honesto, pues entonces sí, le dan cooperación. Y hay muchos recursos, fondos no reembolsables. O sea que no apoyaron a nadie. Lamentablemente. Yo se lo decía como broma, pero es de la vida real eso. Es un parámetro para nosotros saber como ciudadanos, cómo es el modus operandi de cada municipio de Loja, ¿no? ¿Por qué? Porque todos privilegian por el populismo el gasto corriente. Se quejan del gasto corriente y llegan a hacer lo mismo. Y quizás el doble. Exactamente. Entonces, obviamente, no hay presupuesto que les alcance y no hay contraloría que los controle. Lamentablemente. Porque eso debería ser objeto de una auditoría severa de parte de la contraloría. Pero se las arreglan para escabullirse. Entiendo, porque son muy vivos. Dicen, no, yo soy vivísimo. Y entonces hacen eso. Pero ojalá que esta nueva promoción de alcaldes, de presidentes de juntas parroquiales entiendan la real situación por la que viven los pueblos. Sí, aspiremos. Y como dije al principio, doctor, necesitamos darles un voto de confianza y un buen tiempo de gracia, ¿no? Para que en ese lapsus, en esa coyuntura, los gobiernos locales, provinciales y parroquiales de verdad asuman y cumplan con ese gran desafío. Tenemos que pensar que cada gobierno local debe de establecer las condiciones de democracia y de gobernabilidad. Porque si no hay esos dos elementos que son básicos e importantes en una gestión local, provincial o municipal, lamentablemente de nada nos sirve. Si no miremos lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Créame que ayer no me permitió el tiempo de algo que le iba a pedir públicamente al señor gobernador. Pero tuve la oportunidad de hacerlo fuera micrófono. Lo haré en la primera oportunidad que tenga con el señor prefecto de Loja. Y lo haré cada vez que tenga una oportunidad con un alcalde o presidente de junta parroquial. Y lo hago ahora con usted que está involucrado con ellos. Hacerles un pedido, le voy a hacer un pedido que quizás no, usted dice, no, pero yo ahí no me quisiera meter, está bien. El tema es de la deforestación que hacen, pero quisiera que, yo sé que usted lo va a entender, pero no sé si lo puede canalizar. Fíjese usted que el mejor presidente de junta parroquial es el que deforesta más, porque mete más maquinaria a cada lugar, a cada metro, a cada recinto, a cada chacra, a cada potrero que encuentra, le mete maquinaria. Porque ese presidente de junta parroquial es el más buen agente, es el que mejor está vinculado y el que mejor entiende las necesidades del pueblo. Tomará en cuenta cómo es este mecanismo del populismo, del maniquismo político y sobre todo del poco entendimiento, del grado de afectación que hay. Vamos a poner un ejemplo que lo conversamos con el señor gobernador. El último desastre que hubo en la parroquia de Limo, el cantón Puyango, nunca jamás hubiese ocurrido lo que ocurrió si no hubiesen deforestado de manera desaforada. Usted no puede imaginar cómo devastaron los bosques para reemplazarlo por maíz. Entonces, tiene unas consecuencias graves. Pero viene ahí ese forcejeo con el político. Dice, fíjate, este no me da la máquina. No me ayuda. Este y yo le ayudé con el voto a mi familia. Entonces, yo no sé cómo puede capacitar ahí, cómo puede ayudar. Es un drama. Hay que ayudarle a la gente a que no muera, a que no perezca de manera dolorosa, dramática, con el estómago bien lleno y con una buena camioneta de lujo afuera de su casa. Completamente de acuerdo con usted y me comprometo públicamente a nivel de la fundación y con el apoyo de USAID que quedó pendiente algo para los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales, traerlos a los directivos de USAID, de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, para que les expliquen qué líneas de acción ellos deben de implementar y de presentar. Mira, es triste, mi querido Freddy, que alcaldes, que presidentes de juntas parroquiales piden audiencia en USAID. ¿Y sabe para qué? Piden para que les den unos implementos deportivos para una cancha de boli, para una cancha de fútbol. A USAID. A USAID. Y piden audiencia. Y llegan improvisados. Y no tienen la oportunidad de recibirse al director por una agenda apretada. Le dice a su asistente, vea, atiéndalo al alcalde de tal cantón. Y luego me llaman a mí, me dice, José Luis, ¿qué está pasando en su provincia? Y por eso nació este programa de capacitación a las autoridades electas. Y con lo que respecta al programa de reforestación, sí, nos vamos a comprometer, porque hay que crear una cultura de concienciación y de sensibilización. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no solo es una declaración de un convenio internacional que se suscribió hace más de tres años, no. Es un compromiso suyo, mío, de la radio, que estamos cumpliendo prácticas amigables con el ambiente. Y todos tenemos que cumplir, aunque sea uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero lamentablemente, usted pregúntele a un alcalde, pregúntele a un presidente de la Junta Parroquial, ¿qué son los ODS? Nunca lo entendieron y lo entienden. Entonces, desde ahí hay que empezar a formar, como se dice, una escuela de formación política, aquí una escuela de formación precisamente enfocados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí habrá que invitarlo a un gran especialista, que yo le sugiero que lo haga al economista Leonardo Izquierdo, que maneja la cátedra de UNESCO con los ODS. Sí, 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 sí. Es un tema, considero yo, dramático, porque fíjese el grado de importancia que la gente le da. O sea, lo que le he descrito es un drama, ya es un drama. Es una realidad que se la vive diariamente. Exactamente. Exactamente. Per se es un drama, porque no entendieron, no entendieron. Ahora, claro, hay que buscar la manera. El problema es profundo, el problema ni siquiera es por pobreza, porque, vea usted, ahí cuatro carros se les llevaban, camiones, camionetas, de lujo, lo que antigua, antes usted habría oído, por lo menos, que habría un burro, una mula, un caballo, alguna cosa. No, ahora tienen carros de lujo. Así es. Porque es lógico, pues, o sea, de la pobreza pasaron a la riqueza y está bien. Esa es la aspiración correcta de toda familia, de todo ser humano. Pero, ¿a qué costo? Es que ese es el punto. A costo de flagelar a la naturaleza, esa es la parte en la que no estamos coincidiendo, ¿no? Esa es la única parte en la que estamos chocando ahí. No, no, no le estamos entendiendo. Entonces, pero sí entiendo que hace falta mayor capacitación. Por eso es que valoro en alto grado el trabajo que usted está haciendo de capacitar. Cuando me enteré de eso, digo, no, pero me parece bien. Porque hay gente que no tiene idea a qué pagan los municipios, ¿no? Lo primero que hacen es ver cuántos puestos vamos a repartir, pedirle al Banco del Estado que por favor no entregue los créditos, que se los entregue a ellos, ellos van a manejar. Entonces, está clarísima, ¿no? Clarísima la advertencia hacia dónde va esta gente. Lo único que quieren es manejar dinero, dinero, puestos públicos, y se acabó la misión. Buenos días, siete veinticinco cuatrocientos, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctora Ponte, y muy buenos días al señor que está interviniendo. Yo como ciudadano, ya de la tercera edad que tengo 70 años, ¿quién lo está hablando? Vive en la provincia de Loja, concretamente vivo en el Candón Puyango. Mire, de todo lo que está hablando el señor, te habla de los organismos de Estado, etcétera, esos son impotentes. ¿Dónde está el delito de lo que tenemos la destrucción ecológica? Hablando concretamente de nuestro sur occidente de la provincia de Loja, está en las empresas agroquímicas. Esas empresas son tan poderosas que manejan gobiernos, ministros. Entonces, de nada saca estar hablando cuando nos meten todos los insumos, y ahora los abonos que llaman agroquímicos, concretamente al bono cultivo del maíz, han deforestado, han cometido un delito de contaminación y destrucción al suelo. ¿Qué razón al respecto su invitado, doctora Ponte? Muy buenos días. Bueno, muy bien, creo que no sé si es otro asunto, pero mire, la gente está ávida por tratar sus problemas, y nadie les toma en cuenta. Esa es la sensibilidad, yo lo felicito a usted distinguido ciudadano de Puyango, justamente su alcalde de Puyango, el alcalde de Celica, estuvo en nuestro programa de capacitación, y lo que dice el doctor Freddy Aponte, ese es un compromiso no sólo de una organización, sea esta local, provincial, nacional o internacional, ese es un compromiso suyo, de Juan, de Pedro, de todos. Yo siempre digo que el compromiso individual termina en el colectivo. Usted ha hecho muy bien en comunicarse con nosotros, y eso es la participación ciudadana activa, pero nos falta aún más, involucrarnos, empoderarnos en todos estos procesos, de crear, como dice el doctor Freddy Aponte, una cultura de conciencia ambientalista, de protección, de lo que usted acaba de señalar, todo lo que tiene que ver con una alimentación saludable, una alimentación que algún momento, en el tiempo del correísmo, se hablaba de una seguridad alimentaria. yo le quisiera invitar, a mí me invitaron, por eso le quisiera invitar, una cosa que uno, es casi inimaginable, vamos a ver, a ver si nos comemos unos choclitos allá, no, esos no son, parecen choclos, ¿cómo? a ver, ¿cómo? no, esos no son choclos para comer, pero ¿y dónde consigo un choclo para comer? entonces, ¿dónde se consigue? no, esos son de ambato, vienen de ambato, aquí en Loja, ya no consigues choclos para comer, ese choclo es para industrializarlo, eso es un choclo rojo, muy duro, de hecho es un vidrio ahí, entonces eso no sirve, tú no puedes comerte una huma, asarlo, cocinarlo, no, no hay, no encuentras aquí, pero estás hablando en serio, estoy hablando en serio, ese es un fenómeno, ¿y dónde está la soberanía alimentaria? los choclos ya no son para, más bien son para alimentar a los perritos, a los pollitos, que luego, claro, es una cadena, pero es una cadena mucho más costosa, es otro nivel, ese es otro nivel, ¿no? es otro nivel, pero para comerlo ahí, no hay cómo. En consideración, esta alarma, este drama que yo veo por ahí, y que me siento, yo sí me siento impotente de no poder hacer nada, pero usted que tiene una organización, que capacita a esta gente, que les puede conmover, para que reaccionen, y traten de conservar, aunque sea un remanente ínfimo de la naturaleza, ínfimo, hasta para conservar el agua, buena agua, todo lo que usted quiere, a ver, a Celica no tienen, no tienen agua, a Zapotillo no tienen agua, a Catamayo no tienen agua, entonces, ¿cómo, cómo se sobrevive? pero no entendieron, no entendieron la magnitud del problema. Bien, doctor, yo le felicito, y más bien, hace mucho usted desde este medio de comunicación, esa es la opinión pública, esa es la incidencia, que tenemos todos los ciudadanos que desarrollar, cuando no hay incidencia, cuando no generamos esta expectativa, este SOS, definitivamente, no haríamos nada, ¿no? Entonces, pienso que su acción es inmediata, y yo aquí quiero corroborar con lo que algún momento, usted lo recuerda, y lo recordamos a Leonidas Tello, ¿no? Con su proyecto, siembra un árbol en loja, y cosecha huempiura, y es un proyecto que algún momento yo le decía, mira, Leonidas, ¿por qué no lo enfocas desde un punto de ordenanza municipal, de ordenanza provincial, desde el marco legislativo, reformar la ley de ambiente, para que todos los ciudadanos contribuyamos con una tasa ambiental, lo que dice usted, y programar y promover este programa de reforestación en la provincia y en el sur del país, pero claro, cuando necesitamos ese compromiso de todos, es ahí donde queremos verlos a todos. Decisado, yo quiero agradecerle, y perdóneme que en estos últimos minutos lo desvíe más bien del tema objeto de su visita, que ha sido pues capacitar a las autoridades, de lobo un pelo, puede ser que haya un porcentaje mínimo 10% de alcaldes que entiendan, sé por qué es tan importante lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá seguramente en esta tarea, es porque hay un asunto que nosotros debemos valorar en alto grado, en grado superlativo, es que ellos son tomadores de decisiones, yo puedo, usted incluso, yo aquí todos los compañeros nos amanecemos hablando del tema, pero resulta que la solución la tienen ellos porque ellos son la autoridad que sí pueden resolver los problemas, nosotros solo comentarlos, nada más. Así es, completamente de acuerdo, ellos son los que tienen la decisión política, la toma de decisiones ejecutivas, y tienen toda una infraestructura y un equipo, ¿no? así, y además hay, y además, doctor, hay fondos, hay fondos internacionales. Exactamente, y van a venir más. Sí. Y van a venir más, qué pena, ¿no? Qué pena que los van a encontrar devastados, les van a decir, quisiera dar mucho dinero para las parroquias, a los pueblos que tengan bosque, que te digan, sí, no, yo no, no, no tengo, que hay mucho dinero, que te vamos, sí, pero nosotros no tenemos bosque, no tenemos bosque, esa va a ser la respuesta inmediata luego de haber devastado tanto la provincia de Loja. Así es, doctor, muchas gracias a usted y adelante con este gran proyecto de Bacana Radio. No, usted está bien.